Buenos días a todos y bienvenidos a un precioso acto por la gran significación y emotividad que contaba el retorno de Francisco Solano Vela. Mi nombre es Alejandra Gutiérrez, soy concejala del excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena y presidenta de la Comisión de Memoria Histórica del mismo y hoy tengo el honor de representar al Ayuntamiento en este precioso acto. En primer lugar quiero congratularme con la familia y daros la enhorabuena. Vuestra paciencia, perseverancia y esperanza han dado su fruto, el abuelo. También quiero agradecer en mayúscula el gran trabajo realizado por el gobierno de las SILS Baleares, perdón por la pronunciación, en especial a dos de sus representantes que nos acompañan, don Jesús Jurado, secretario autonómico de sectores productivos y memoria democrática y don Mac Herrera, con el que he tenido el placer de hablar muchísimo, director general de Memoria Histórica. Gracias por vuestras políticas en cumplimiento de la dignificación de las víctimas y de la paz de las familias. Sois un ejemplo para nosotros y nos anima a continuar el camino comenzado. Gracias por haber tenido a bien estar en este momento, compartirlo con nosotros y gracias también por vuestra inestimable ayuda para poder organizar un acto tan entrañable como es este retorno de restos, que es la primera vez que organizamos desde este ayuntamiento y reconozco que iba más perdida, pero bueno, se está haciendo. Muchas gracias. Gracias también a los representantes de Memoria Histórica de la Asociación de Memoria Histórica de Cartagena que nos acompañan. No sé, Bernardo, no lo veo ahora mismo, su presidente. Ahí está. Bienvenidos. Gracias por vuestra excelente labor y apoyo y desde luego vuestra interesante lucha de la que doy fe. Bienvenido o bien retornado, querido padre, abuelo y vecino, Francisco Solano Vera. Su nieta Lola me contó que Francisco se lo llevaron en el año 39 y llegó el vacío. No hay explicaciones, no hay noticias, no hay paz. Posteriormente, por un vecino que tuvo la gran suerte. Supieron que Francisco falleció debido a las terribles penurias a las que fue sometido por un régimen cruel en el año 42. Fin de la historia. Pero no, porque la familia de Francisco no quiso que la historia acabase así y siguieron luchando por la verdad y no desfallecieron en la esperanza de encontrar algún día a su querido familiar y conseguir por fin la paz. Su paz y vuestra paz. Y sí, lo han conseguido. Y el final, gracias a nuestros afortunados colaboradores necesarios del gobierno, ha sido un final feliz dentro de todo el sufrimiento que supone ser una víctima del franquismo. Quiero aprovechar este precioso momento para transmitir a todas las familias que aún sean víctimas de este terrible vacío un mensaje de esperanza, de ilusión. Que sigan adelante, que no decaigan, que los finales felices también existen. Gracias a todos por hacer lo posible. Familia, lo que el abuelo Francisco ha reunido, no se separe nunca. Gracias a todos, un abrazo muy fuerte. Ahora voy a dar paso a don Jesús Curado, secretario autonómico del sector productivo y memoria democrática del gobierno, que nos va a dirigir unas palabras. Cuando termine de hablar, será el turno de la familia. Estamos deseando escuchar y bueno, y después, tu cara, nuestra querida María José, para la cara pedir un aplauso porque es una cara del chelo. Y ya terminaremos y bueno, y pido para que la familia pueda seguir con su querido familiar adelante, con los actos y nosotros ya nos retiramos. Muchísimas gracias. Pero sí les puedo decir que hoy Formentera es un paraíso, pero en aquel momento era un infierno. Era un infierno en el que miles de personas inocentes que habían sido injustamente juzgadas o que estaban a la espera de un juicio igual que injusto, pues estuvieron allí una temporada pasando penurias, pasando hambre, pasando frío y muchos de ellos murieron. Concretamente, tenemos constancia de 58 víctimas que no pudieron salir de ese lugar. 58 víctimas que fueron enterradas en fosas en el cementerio de San Francesc, el cementerio de San Francesc de Formentera. Nosotros como gobierno tenemos un compromiso y una línea roja, que consideramos que es así, con la memoria democrática. Y consideramos que no puede seguir habiendo víctimas de primera y víctimas de segunda categoría. Hay unas víctimas que recibieron una reparación durante muchísimo tiempo y muy bien, son víctimas, no hay ningún problema con eso, pero luego hay otras víctimas que han sido las olvidadas, han sido de las que nunca se ha hablado, han sido las víctimas que han quedado en un agujero o en una puneta o en una fosa. Esas víctimas son con las que nosotros trabajamos y con las familias que también son víctimas. Entonces, nuestro trabajo como gobierno de los sillos baleares es para ellos, para ellas. Nosotros, aparte de trabajar en el cementerio de San Francesc, buscando a estas personas desaparecidas, ya hemos abierto otras 20 fosas en Baleares, se han recuperado 241 cuerpos, de los cuales se han identificado a 52 y están prácticamente todos retornados a las familias, excepto algunos como Francisco Solano, que tenemos hoy el honor de poder retornar a sus familiares. Creemos que esto es un acto de reparación, es un acto que, como decimos allí, pues abrir las fosas significa cerrar las heridas. Entonces, nosotros nos dedicamos con todo nuestro empeño a abrir todas las fosas que se encuentran en nuestro territorio, recuperar todas las víctimas que podemos, identificarlas y retornarlas a las familias para que puedan finalmente cerrar esas heridas. Porque al final la concordia real, la concordia de verdad, solo se consigue después de la justicia. Y creo que esto que estamos viviendo hoy aquí es verdad, es reparación y también es justicia. Y bueno, nada más deciros que seguiremos trabajando en la misma línea. En unos meses volvemos a abrir otra vez las fosas de San Francisco. Buscamos a 52 personas más, 10 de ellas son murcianos. Esperamos poder identificar a algunos más, esperamos que a todos, ojalá, y poderlo retornar. Igual que hoy estamos retornando a Francisco, a su familia, a sus hijas. Y nada más. Muchísimas gracias por venir. Y espero que efectivamente este sea un hecho reparador para ustedes. Y Luca nos va a dar un poquito más de información y detalles sobre qué pasó con mi abuela. Y después ya os diré una palabra. Bueno, buenos días. Hablo por favor de la memoria histórica de Cartagena. Y a mí como investigadora me toca explicaros un poco la historia de Francisco Solanovera. Francisco Solanovera vuelve a casa. Y os voy a contar que estaba casado, tenía seis hijos, era nacido en Cartagena y domiciliado en la calle San Luis número 8 de Los Dolores en Cartagena. El día 10 de abril de 1939, bueno, mirá, panadero, el 10 de abril de 1939 fue detenido. Lo acusaron de mil barbaridades. Todas las acusaciones que estaban basadas en el rumor público y no había ni un solo documento, ni un solo testigo que certificase que esas acusaciones eran reales. Hicieron un consejo de guerra y pedían una pena de muerte. Como no había, como os he dicho, ningún tipo de acusación que se basara en una realidad, pues el consejo de guerra llegó a sentenciarlo con 20 años de prisión. El consejo de guerra se celebró pocos meses después, un 10 de agosto de 1939. Estuvo en la cárcel de San Antón y lo remitieron a la cárcel de Palma de Mallorca, en este caso a la de Formentera, donde han aparecido sus restos. El día 6 de enero de 1942, Tancín Cosola Lovera murió y en el parte de defunción, literalmente pone que murió de tuberculosis pulmonar y caquexia. Para cualquiera que no sepa lo que es la caquexia, es hambre, simplemente hambre. Exigimos desde memoria histórica, verdad, justicia y reparación. Y antes de terminar, quisiera reivindicar que hay cientos de miles de personas en cunetas, en fosas comunes, que aún a día de hoy, 84 años después, como ha dicho el compañero, siguen desaparecidas. Y a eso hay que dar una solución lo más pronto posible, porque vamos demasiado, demasiado tarde. Pues yo voy a decir unas palabras. Familia, delegado de la Memoria Democrática del Gobierno Balear, representante del Ayuntamiento de Cartagena y demás personas asistentes, en este homenaje costumbre. En este centro penitenciario, después del trato inhumano recibido, murió a los 39 años, en 7 de julio de 1942, por caquexia, tuberculosis pulmonar, como ya se ha dicho. Fue la primera víctima mortal identificada del centro de San Francés, de la colonia militar franquista de La Sabina, en Formentera. En el mes de abril del 2022, después de la búsqueda de otros 58 víctimas mortales entre 1940 y 1942, a la familia nos queda el consuelo de poder recibir los restos de nuestro abuelo y darse sepultura junto a su esposa y demás familiares. Hoy, sus dos hijas aquí presentes, Dolores y Palita, podrán recuperar la pérdida de su ser querido, arrebatado desde su infancia, y poder honrarlo como es debido. Quiero significar que la averiguación de los restos fue de modo sorpresivo, ya que su hija, Dolores, sabía que había muerto en Formentera en el año 1942. Y, conociendo más rápido, fue entonces, mediante la búsqueda por internet, se pudo ver una fotografía en una lápida en el centro de San Francés de Formentera, donde figuraban los nombres de 58 personas de La Sabina, y entre ellos estaba el de Francisco Solano Vera. Este descubrimiento hizo que la familia Solano se interesara mediante el equipo de antropología Aranzales, dirigido por Almudena García, en la insumación de los restos del cementerio de San Francés, para la futura entrega y traslado a su lugar de nacimiento. Esta comunicación fue acompañada de muestras de ADN de sus dos hijas, Dolores y Palita, donde, como resultado genético positivo, dio positivo en noviembre de 2022. Llegado este momento, quiero agradecer por la recuperación y dignificación de la memoria histórica al gobierno balear, en particular a Jesús Jurado y Mar Herrera, también al equipo antropológico comandado por Almudena García, a las autoridades presentes y personas asistentes. Muchas gracias y pronta recuperación de las personas aún sin identificar. con el nombre de la abuela. Esa es la abuela y la tita. Gracias. 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 Gracias.